El Garilo que ahora un paso largo buscándolo a Enzo, Pachaco Zanera le pegó la pelota, le quedó a Enzo para gol, pelota de gol, tiro de gol ¡Gol! ¡Gol! ¡No son muchos! ¡Pero sí buenos! ¡Los toros de la costa la están peleando! Iván Idenión ganó una pelota en frente de su zona Pase largo, Sotomayor no volvió El abuelo no estabilizó Rafa no morcó Y Pachaco no le pegó a la pelota Son demasiadas cosas malas para un equipo que estaba inseguro en todas sus líneas Y apareció un futbolista inmenso Inmenso como Enzo Porque vio como la pelota quedaba para su zurda Y Enzo Gerardo Traído desde Montevideo de Uruguay para los toros Sí, hunde esa pelota Y el equipo de Malacateco sueña por primera vez Sueña con la gran final Atención que esta puede ser Salió el arquero Y en el toque la pelota Adentro ¡Gol! 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 Siente la filtración Como lo relata Robinson Ortiz Se equivoca Morán al salir Porque venía custodiado Enzo Herrera por el colombiano Osorio Sin embargo sale Totalmente se entrega Le queda picando la pelota a Herrera